A esa yegua palomina reto buena y de ojos verdes yo le voy a echar un peal Y aunque en este rumbo dicen que ando aprendiendo a ser charro yo la tengo que amansar Tiene un porte elegantioso y un andar muy carencioso siempre me hace suspirar Cuando la miro se crece se compone y me entristece que me haga desesperar Ay Dios eterno solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina como le digo a esa indina no se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes ya se clamaron tan dentro de mi Que si no los veo me enfermo y en las noches ya ni duermo me la paso en puro sufrir Y es Lorenzo Ramírez El rey de los carriles A mi yegua palomina yo la quiero por Catrina por rebelde y de buen ver Por grandota y por ladina porque está hecha mi medida pronto será mi mujer Ay Dios eterno solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina como le digo a esa indina no se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes ya se clamaron tan dentro de mi Que si no los veo me enfermo y en las noches ya ni duermo me la paso en puro sufrir ¡A mi yegua palomina como le digo a esa indina no se tarde en el que 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 no se tarde Gracias.